Hoy presentamos, el hechizo de Arukenimón. ¡Estraje! ¡Muy bien! ¡Huerro flameador! ¡Cola de martillo! ¡Huerro en la unión! ¡Guau! ¡Estuvo fantástico! ¡Sí! Un montón de tonos de control. Aguja de control. Perdón por hacerlos esperar. Tomen, gracias por su trabajo de hoy. Oigan, miren esto. ¿Qué es? Creo que fue bien. Está trabajando muy duro. Oigan, miren a de mi dimón. Dime, ¿qué sentiste cuando hiciste la disquevolución DNA? ¡Ney! Déjame explicarte. Es como sentirse lleno de fuerza por dentro. ¿Cómo cuando se dice evoluciona a la forma de defensor? No, es más que eso. En la conciencia, ¿tienes un solo cuerpo y doble conciencia o pensamiento? No sentí que tuviera algún pensamiento. ¿Cómo explicarlo? Es como si en la mente también se hubiera mezclado las dos. No me imagino cómo será esa unión de pensamientos. Chicos, una consulta. ¿Alguno de ustedes guardó sus muñequitos de Digimon? Por ejemplo, yo tenía de Kabuterimon. Mi hermano tenía de Kabuterimon y yo tenía de Greymon. Pero, lamentablemente, no lo sufrimos cuidado. ¿Saben qué? Yo creo que los Digimons están más preocupados por la disquevolución DNA. No me sorprende, es lo que ellos hacen. Sí. ¿Y a ti qué te pasó, David? ¿Sentiste algo? Claro que sí, Kari. Sentí los latidos del corazón de Ichihoji. Los escuchaba. De verdad los sentí. ¿Esos latidos se sincronizaron? ¿Qué? ¿Yo? ¿Con qué? No, 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 no. Disculpa. No se refería a nada sincronizado. Se refería a que sus corazones latían a la misma velocidad. Ah, sí, es eso. Sí, entonces sí. Seguro. Solo me pregunto por qué sería el Digimon de Davis y el de Ken. No me quejo de ella. Estuvo bien la fusión. Pero me gustaría saber si los otros Digimons pueden digievolucionar DNA también. Por ejemplo, Eximón y Anguemon. Hay muchas posibilidades. Eximón y Gatomón. Eximón y Aquilamón. Eximón y Anquilomón. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te agrada la idea de la digievolución DNA o qué? No quise decir eso. Pensé que no importaba si nosotros no podemos digievolucionar así. Ya saben que no me gusta pelear. ¿Y ustedes, por ejemplo, qué digievolución sí les gustaría ver? Por ejemplo, yo, si se pudiera en los antiguos, Anguemon con... No sé, pues, Anquilomón. Dos ángeles. A ver si tiene ocho alas y algo así más potente, ¿no? Ya te lo he dicho. Háblame más fuerte que no te escucho. ¿Por qué murmuras? No, nada. Que no me gusta pelear. Ya te dije que no murmures, niñito. Anguemon y Aquilamón. Anquilomón y Gatomón. ¿Eh? ¡Súper explosión! Gatilla evolución DNA es muy peligrosa. No lo sé. Lois, escucha. Para obtener la fuerza para llegar a la forma ultra, significa gastar una muy grande cantidad de tu energía. El desgaste para cada uno es inmensurable. Podría cortar sus vidas. ¿Oh? ¿Es cierto eso? Ciertamente no lo sé. Es tan solo una hipótesis. Ah, ya. Bueno, pero si no te gusta que lo hagan, no lo volveré a hacer, te lo juro. Ken, estás preocupado por mí, ¿verdad? Ternurita. Ternurita. ¿Te preocupas, Ken? Vamos a casa. ¿Qué? No puedes decir mentiras, no sé. Sé que estás reacio a unirte a los chicos. Está bien. Esperaré a que seas dispuesto a unirte a ellos. Camina, Wormón. Bye. Lo que sí me gusta es mucho la actitud de Wormón y cómo Ken ha cambiado. Wormón es un gran, gran amigo, sinceramente, si lo vemos de fondo. Un gran amigo. No puedo creerlo. ¿Cómo se atreven esos chicos a derribar así las agujas de control? Deberían saber que estamos en niveles diferentes. ¿Qué? Me gustaría saber dónde encontrar a esa mujer. Es muy importante destruir agujas de control, pero son interminables. Cuando atrape a esa mujer, la voy a obligar a detener la destru... Me gustaría saber dónde encontrar a esa mujer. Es muy importante destruir agujas de control, pero son interminables. Atraparme. Obligarme a que cese la destrucción. ¿Con quién creen que tratan? Si quieren verme, arreglaré el encuentro y entonces lamentarán el haber sido tan ingenuos. A los niños elegidos. Si quieren verme, vayan a la casa gigante. Muy bien. Esto debe ser una trampa. Lo sabemos, Kari, pero tarde o temprano tendremos que enfrentarla. ¡Cuántale, mundo! ¡Ábrete! Les recuerdo, chicos, que nos retiraremos en cuanto nos hicamos en peligro. ¡Entendido! ¡Niños elegidos! ¡Vámonos! Dicen... Se ven de casa gigantesca. ¿Qué clase de casa exista? Realmente es enorme. Es 30 veces más grande que una casa normal. Parece como si nos hubiéramos perdido y hubiéramos llegado al país de los gigantes de los viajes de Gulliver. ¿No creen? Yo diría que regresáramos. Está de acuerdo. Esto no es más que una trampa. Si eso es lo que piensan, entonces no entren a la casa. ¡Hola! ¿Tú también recibiste el mensaje? ¡Sí! Pensé que el mensaje había sido enviado solo a mi dirección. Me sorprende que ustedes también lo hayan recibido. Supongo que el enemigo pensó que era más fácil acabar con todos nosotros juntos. Si esa creen que es su idea, entonces no deberían estar aquí. ¿Quieres decir que piensas ir tú solo? ¡Eso es muy peligroso! ¡Vamos los dos juntos! A ver, vamos a ver. Acá viene otro puñete. Acá viene. ¡Espere! Prometimos que primero veríamos cómo eran las cosas. ¿No recuerdan? Ah, no, no, no. Amigos, escuchen a ver qué les parece esto. Primero vamos Davis, Ken y yo a inspeccionar la casa y los demás se quedarán aquí a esperarnos. Ajá. Yo voy con ustedes. Está bien. Sígueme, Cody. ¡Sí! Ah, bueno, pues entonces yo me quedaré. No puedo dejar sola a Sakari y a Yolei. Podría pasarles algo. Yo creo que los dos deberían quedarse con ellas. ¿Yo también? Pero necesito a su compañero para la DJ Evolución DNA y en caso de que haya algún peligro. Déjenme decírselo otra vez. No se expongan, por favor. No te preocupes, yo los vigilaré. Muy bien, el grupo explorador se va. ¡Hasta luego! Todo lo toma la locada, a veces Davis hoy. Van a la casa sabiendas de que es una trampa. Voy a ser muy despiadada con ellos. Deberían saber que los adultos no se andan con minucias con los chicos. He decidido derrotarlos y los derrotaré sin piedad. No les será fácil la pelea. En un momento regresamos con Digimon 02. Continuamos con Digimon 02. ¿De qué estaba hablando, Cody? Los viajes de Gulliver. Hablaba de eso, ¿no es cierto? Sabes una cosa, no sé a qué te refieres, Davis. ¿Me podrías decir que son los viajes de Gulliver? Los viajes de Gulliver es un cuento donde un chico siembra una planta de frijoles y sube por allí hasta las nubes y se encuentra en una tierra de gigantes. Disculpa, ese es Juanito y el frijol mágico. Ah, yo también lo mismo pensé y dije, estos son los cuento. ¿Y qué, Juanito y Gulliver no son la misma persona? No, olvídalo. Vamos a revisar la casa. ¿Qué fue eso? ¿Fue mi imaginación? No, yo también oí algo. Sí, yo también. Debe haber algo por aquí. Debemos tener mucho cuidado. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué? ¡Es un ejército de cucarachas! No, no son nada. ¿No son las hermanas cucarachos? ¿Qué pasa? ¿Acaso no escuchaste nada? No oí nada. Sería mi imaginación. ¿O podría...? Muchísimos nos están atacando. Ah, pero... No es... A ver si es la última. ¡Vivor! 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 La pregunta es... ¿Esas cucarachas son como las hermanas cucarachonski? ¿O no son así? Son un tipo de cucaracha normales. ¡Vivor! ¡Vivor! ¡Aquí está! ¡Nos atacan incansablemente, amigos! ¡Parece que estos seres no tienen fin! ¡Babies! ¡Sí, Ichihoyi! ¡Di-evolución DNA! ¿Ken? ¿No me escuchas? ¡Ken Ichihoyi! ¡Di-evolución DNA! ¡No pueden! ¿Por qué no? ¡Mírenlos con cuidado! No tienen aroma maligno, ni espiral maligna para controlarlos. Entonces, la aguja de control, ¿acaso puedes probarlo? Podría ser... no. Bueno, entonces tenemos que salir de aquí. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Sí, está bien! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¿Qué son esos? ¡Se llaman High Mons! ¡Ya los tienen! Lo que quiero saber es por qué nos atacan. ¡No tengo la menor idea! ¿Qué haremos, cago? No sé qué haremos. Tenemos demasiados enemigos. Todos son Digimon, así como tipo bichos, ¿no? Tal vez están en su casa. Por eso es que sucede eso. ¡Ega Susmon, muélda hacia la casa gigante! ¡Voy tú me es loco! ¡Buen trabajo, expimón! ¡Alentaste a todo el ejército de cucarachas! ¡Ay! ¿Qué otro enjambre? ¡No puede ser! ¿Y ahora qué son? ¡Ginlemon! Esta larva Digimon está salpicada de pequeños rayos por todo el cuerpo. Su técnica es el hilo eléctrico. ¡Yo me encargo! ¡Ahhh! 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 ¡Ángelomón! ¿Podría Siye evolucionar a sus marimón? ¡Por supuesto! ¡Aguanta! ¡Te llevo a Lumpiola! ¡Armetición, no lo haré, Martín y Bolsa! ¡Marimon, torbellino de sinceridad! ¿Quién, Susmarimon, estás listo? ¡Vamos! Me parece... Es una combinación esos Digimon de Widow con Kakuna, igualitos los veo yo ¡Sí, vámonos de aquí! Sabemos que nagan las garetas Tenemos que encontrar a Davis y a todos los demás ¿Dónde podemos encontrarlos? Es mejor que nos separemos para buscarlos ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Cielos! En esta situación no podemos seguir buscando a los chicos ¡Tenemos que escapar! ¡Cierto! ¡Condy! ¡Nos salvaste! ¡Muchas gracias! Te agradezco tu ayuda, Armadillo Mon Eh, no es difícil Ken, creo que no has entendido Acabo de pagarte lo que te debía cuando me salvaste del ataque de Thunderbol, Mon ¡Con eso es todo! ¿Estás seguro? Estoy seguro Aún así te expreso mi gratitud Davis, tenemos que darnos prisas y no podría venir otro enemigo a atacarnos Sí, tienes razón Ken, es mejor que nos vayamos Oye, va... ¡La maldición de la reina! Estamos... En una biblioteca, supongo En una biblioteca, supongo ¡Los estantes! ¡Hay que escondernos! La última vez que pelearon con un ejército tan grande fue solamente con Machildramon, nada más Porque después han sido peleas casi, podríamos decir, uno versus uno Ya había escuchado el sonido de esa flauta Es el sonido de una flauta Sí Ahí está Ella es Así que aquí has estado Este día sí pelearemos contigo Oh, el típico niño vanidoso Estás muy lleno de energía hoy, ¿no? Quieres lucirte frente a tus amigos, ¿no es eso? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener presencia? ¡Te lamentarás por el resto de tu vida, tonto! ¡Maldita! ¡Denvistilla, evolución DNA! ¡Sí! ¡Estimón! ¡Estimón! ¡Denvistilla! ¡Denvistilla! ¡Denvistilla, evolución DNA! ¡Denvistilla, evolución DNA! ¡Ahora ya entendemos! ¡Apensamos en el árbol, típico! ¡Ya! ¡Apensaren! ¡Denvistilla! ¡Guck Ethan! ¡Denvistilla, Sixberto! ¡Apensan! ¡No! ¡Denvistilla! ¡Denvistilla, Stickmon! ¡Denvistilla, Duckmania, Killam! Que bien que notaras el truco de la flauta Pero elegiste una forma errónea de digimon ¿Qué quieres decir? Eso es, ya entiendo Ella solo puede hechizar digimons insectos Con esa flauta Recuerden que nos atacaron los rojimons y los kunemons Y ellos también son digimons insectos ¡Maldición! Si lo hubiéramos sabido antes Antes o después, eso no cambia en nada las cosas Espera, ¿y digimon ¿Qué tipo de digimon insecto podría ser? Si es más que todo Tiende a ser metálico ¡Mecálico! ¡Dimon! ¡Dimon! ¡Ya estoy harta! ¡No puedo moverme! ¡Estamos en una telaraña! No importa cuánto luchen Aquí dormirán para siempre Deben maldecir su ingenuidad Que les permitió caer fácilmente en mi trampa ¡Rayos Tokugumon! ¡Gracias! 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 bien chicos agradezco mucho que han visto el vídeo y que me estén apoyando todos con su like su comentario normalmente somos el 10 por ciento de los que ven los vídeos tan like porque normalmente cada vídeo tiene 600 visitas y consigo 60 likes no lo veo mal pero si pudieran apoyarme con un like y con un comentario sobre algunas preguntas que a veces hago les agradecería un montón así que nada chicos todavía está pendiente el tema que el día podemos dar la película de la primera temporada tendría que buscarla y la vemos por tuit ya que ahí no hay esta restricción como en youtube de ver la película porque si la veo por youtube tendría que estar pausando cada minuto y medio minuto y medio y es una película que imagino durará hora y media dos horas como todas las películas no no creo que dure como un capítulo de dimon 20 minutos así que nada chicos cuento con ustedes así que siempre ustedes deciden así que hasta luego chicos y gracias por ver y y